Este año vamos a tener cuatro días de festival para poder espaciar, tenemos invitados, este año estamos invitando al municipio de Jico, el pueblo de Jico va a estar con nosotros, también van a tener actividades, vamos a abrir el 28 de octubre, abrimos en Jico, y de ahí el 29 vamos a tener unas sedes aquí en Jalapa, que son el Tierra Luna, el Café Teatro Tierra Luna, después vamos a tener Smokey House, que es un restaurante, y cerramos en el Marshall, con este, que ahí hay rock, ese sería el viernes, sábado nos vamos a Alienzo Charro, vamos a estar a partir de las 12 del día, va a haber charreada, van a estar también las escaramuzas, va a haber palet folclórico, cabe mencionar que todo es entrada libre, o sea es lo que me preguntan mucho, la idea es que puedan entrar todos, y hacemos el cierre, como siempre, en Jalipic, el 31 de octubre, es el domingo, a partir de las 12 del día también en Jalipic se vamos. Cuéntame, ¿va a haber charreada? Va a haber charreada, claro, y van a estar todos los escatriles, va a ser una fusión increíble, la verdad, a mí cuando me invitaron a Alienzo se le hizo algo padrísimo, porque me imaginé, me imaginé los trajes, tanto de Charro como de las escaramuzas, combinado con el maquillaje de los escatriles, y bueno, miren, tenemos aquí una muestra increíble de lo que es, y bueno, ya en el ruedo, haciendo todas sus evoluciones, es impresionante, los invito, porque la verdad, va a ser un espectáculo para el público en general, y sobre todo para los fotógrafos, que es de, es decir, es de donde surge este proyecto. Nosotros estamos súper emocionados, porque es la primera vez en Alienzo que se va a hacer un evento así, obviamente también muy agradecidos con Gustavo por invitarnos, por incluirnos en este proyecto tan padre que se está realizando, y como lo comentábamos hace unos días, es como que muy bonito que se puedan unir estas dos cosas, que son tan tradiciones mexicanas, la charrería es nuestro deporte nacional por excelencia, y bueno, hay días de muertos que podemos lucir, entonces, qué mejor manera de celebrarlo ahí, nosotros ahí vamos a tener tres equipos de escaramuzas, dos equipos de charros, y obviamente va a haber mucha música, muchos colores, muchas fotos, y pues ahí los esperamos a todos los que quieran, son eventos totalmente familiares, la entrada es totalmente gratis, y también, bueno, es un espacio abierto, entonces por ese tema cada quien está por su parte, son eventos muy bonitos. ¡Gracias!